Ya le rezamos a mi santísima cruz, aquí su primer plato, el primer plato va a ser siempre para mi cruz, esto es relleno negro, y aquí las tres velas simbólicas, es 3 de mayo, tres velas, las cruces, deben ser tres cruces, pero aquí está todo con sus plantitas adornadita mi santa cruz, que que de verdad que hasta los pajaritos se están trinando, ya le recé, le deseo todo lo mejor a mi familia, de verdad, he recordado a mi papá, que mi papito hacía este relleno negro cada año, con su horchatita, y él mismo rezaba, y cada año lo hacía, una devoción muy grande, que para él era sagrado hacer el pavo en relleno negro, sin ningún pretexto, pero gracias a Dios, aquí estamos, mientras tengamos siempre vida y salud, le estaremos ofreciendo mi santa cruz, el primer plato a ella, cuídense mucho familia, les quiero mucho, y buen día y suerte.